La modelo de 60 años, Alejandra Marisa Rodríguez, que logró romper los estereotipos al convertirse en la mujer con más edad en participar en Miss Argentina, finalmente vio su sueño desvanecerse este sábado cuando no fue elegida para representar a su país en Miss Universo. Sin embargo, esta asesora jurídica celebró el hecho de haber vencido la discriminación por la edad en un mundo obsesionado con la juventud, y aunque no logró la corona de Miss Argentina, se llevó el título de mejor rostro en una de las varias categorías del concurso. Durante el evento, agradeció a todos los que celebraron su éxito en el concurso Miss Buenos Aires el mes pasado. Su victoria allí, después de que Miss Universo eliminara su límite de edad, la llevó de la oscuridad a la fama local y atrajo la atención de los medios de todo el mundo. Magali Beneham, una actriz y modelo de 29 años, se coronó como Miss Argentina al vencer a las otras 27 concursantes, quien incluso no habría logrado ganar hace un año, ya que el certamen había limitado en la edad de los concursantes a los 28 años. Este año, por primera vez a sus 73 años de historia, el concurso Miss Universo da la bienvenida a cualquier participante mayor de 18 años.